La Casa del Señor Efesios 1, 13 y 14 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad El Evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación En el cual también desde que creísteis fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Amén Tome su asiento O vamos a orar antes de Perdón, vamos a orar antes de Comenzar Señor en esta mañana Padre Celestial Una vez más te ruego Señor Jesús Porque siempre dependemos de Ti Señor Padre de que Tú me ayudes Señor Dios en la exposición de Tu Palabra Señor Yo me considero inútil y lo digo Señor Jesús con sinceridad delante de Ti Dios Porque aun si no lo dijera Tú lo sabes oh Dios Padre y te pido Señor que por amor de Tu Pueblo Señor Por amor de cada uno de nosotros Tú vengas y nos traigas Tu Palabra Señor Padre ya que esto no es acumular sermón tras sermón para completar una serie Señor Esto es Padre examinar Tu Palabra para nuestro beneficio Señor Porque queremos estar preparados Señor Jesús Esta es la esencia de todo Padre Todo lo demás, todo el conocimiento que pudiéramos tener Lo cual es bueno Sin esto Señor Jesús al final Señor No valdría de mucho Señor Jesús Por eso te pido que Tú me ayudes Señor Y que Tú bendigas a Tu Pueblo Señor Que todos podamos entender Tu Palabra Ayúdame Dios a exponerla de una manera simple y sencilla De no hacerla complicada Señor Sino Padre de una manera que todos la podamos entender En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Tome su asiento ahora si, discúlpeme Queremos continuar con este tema Que le hemos titulado Reclamando nuestra posesión adquirida Este es el sermón número 15 Y en esta mañana queremos hablar un poquito Hablar algo sobre lo que es la santificación No sé si los hermanos que están ahí en el proyecto Pudieran proyectar la gráfica número 1 Del nuevo nacimiento, la número 1 Para Hermano otra vez te voy a pedir el El láser, disculpen Para Ver el orden que vamos a llevar Mire esta es Si esta es la número 1 Y quiero en esta mañana Avanzar un poco en esto Gracias hermano Nada más esto está bien Creo que ya vimos todo esto La justificación en la tierra En el tiempo de Lutero En el tabernáculo Y lo demás que vimos en la gráfica número 2 Y en esta mañana vamos a comenzar Con lo que es la santificación Primeramente en el creyente Luego lo que hace sobre la tierra Luego en las edades de la iglesia Lo que representa el lugar santo Y la historia de Ruth En Jesús Etcétera Pero en esta mañana queremos detenernos aquí Mire Estas cosas que De las cuales estamos hablando Si usted ha leído el mensaje Sabe que Bueno Y aun si no lo haya leído Sabe que están en el mensaje Porque las hemos leído de aquí No es una cosa inventada mía Porque no No creo que sea mi posición hermano Entiendo perfectamente La responsabilidad Que esto implica Pararse aquí en el púlpito Implica una gran responsabilidad Y uno tiene que traer realmente El alimento En su debido tiempo Para el pueblo Este tema Aunque con otro título Hace años Unos días Le llamé ¿Cómo fue? Obras de reforma Que causan muerte Si usted estuvo aquí Allá por el dos mil Dos mil seis Dos mil siete Según recuerdo Y yo Le soy franco Cada vez que uno Vuelve a repasar este tema Y usted dice ¿Pero por qué está repitiendo Ese tema? Porque en el El Señor le dijo Al pueblo de Israel Que cada siete años Él le debería repetir la ley Otra vez al pueblo Porque en los primeros siete años La primera generación Eran niños Un niño de siete años Ahorita está en la escuela dominical Pero ya para los siguientes siete años Ya era un adolescente Que ya está aquí en la congregación Y ya puede entender Quizá para los siete años Los siguientes veintiún años Ya es un joven Y así sucesivamente Uno puede llevarlos De siete en siete Porque el profeta de Dios Nos dijo que cada siete años Hay un cambio de vida Entonces es importante Pero también yo tengo Que reconocer hermano Y lo tengo que hacer Delante de Dios Que a medida que el tiempo avance La luz es mayor No que haya otro mensaje No que haya otra Biblia El mensaje es el mismo La Biblia es la misma Pero hay mal luz Y tiene que ser de esa manera Porque la Biblia dice Que la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que ve en aumento No que vaya disminuyendo Sino que ve en aumento Hasta que el día Es perfecto Entonces nosotros estamos esperando Ese gran día de perfección Ahora en esta mañana Vamos a continuar Hacia el segundo paso Hacia el nuevo nacimiento Lo cual es este La santificación Y quiero comenzar leyendo Algo que dice el profeta de Dios En el sermón Preguntas y respuestas La ley siendo la sombra Predicado el día 16 de mayo del 54 Párrafo 25 Y a partir de ahí Voy a desplegar lo demás ¿Cuál es la segunda cosa En el nacimiento natural? Pregunta él La semana pasada Ya vimos lo primero Que es el agua ¿Verdad? ¿Cuál es la segunda cosa En el nacimiento natural? La sangre Dice él Es así El rompimiento de la sangre Luego la sangre limpia Y quita todos los hábitos Inmundos de usted Le santifica Y le arregla a usted Muy bien Eso le limpia a usted De todo pecado Ahora usted es apartado Para servicio Entonces la sangre Es la que santifica Al creyente Bueno ¿Pero qué es la santificación? Mire La santificación Si uno la define De una manera muy breve Es el proceso O resultado De ser hecho santo Ahora los santos No son las imágenes Que a la gente Se le presentan Para que se Se persigna Y lazador Y todo lo demás Esas son Son esculturas O pinturas O lo que sea Los santos Están vivos Los santos No están muertos Los santos Están vivos Ahora Cuando la santidad Se aplica Mire en el antiguo Testamento Desde el antiguo Testamento Esa palabra Es usada Y en el antiguo Testamento Se aplicaba A cosas A cosas Como que Como los vasos Que estaban En el tabernáculo En vasos santos Pero también A lugares Precisamente Al lugar santo O incluso A personas Como los hijos De Aarón Que tenían que ser Santificados Para ministrar Significa Que ellos Son consagrados O que son Apartados Porque eso es Lo que significa Santificación Para el uso O para el servicio De Dios Ahora Desde luego Toda la Biblia Habla de la santidad De Dios Él es santo Así como hablábamos Hace unos momentos Él es misericordioso Pero así como Solamente Dios No solamente Él es misericordioso Sino que quiere Que nosotros Seamos misericordiosos Así como Él es santo No solamente Él quiere ser santo Sino que Él No que quiera Perdón Voy a corregir esto No solamente Él es santo Sino que Él quiere Que también Nosotros Seamos santos Ahora Desde el Antiguo Testamento En el libro De Levítico El capítulo 19 Verso 1 y 2 El Señor El Señor Le dice a Moisés Y habló Jehová Moisés Diciendo Habla a toda La congregación De los hijos De Israel Cuando el Señor Dice Habla a la congregación De los hijos De Israel Si lo traemos Al día presente Al siglo 21 Quiere decir Que el Señor Nos está hablando A nosotros Ya no tanto A Israel Ellos tuvieron Su tiempo Y el Señor Les habló A ellos Pero ahora Él quiere Hablarnos A nosotros Pero que es Lo que Él quiere Decirnos Dice Y diles Seréis santos Seréis santos Porque santo Soy yo Jehová Vuestro Dios O sea El Señor Requiere Que seamos santos Porque Él Es santo Ahora En el Antiguo Testamento Bueno Pero ahora Si estamos Hablando Que el Señor Le dijo Al pueblo De Israel Que ellos Fueran santos Porque Dios Era santo Y si estamos Hablando Que esto También es Para nosotros Ahora la Pregunta Y aquí es Donde vamos A entrar A eso Y con esto Yo espero Que también Muchas de las ideas O algunas ideas O pocas ideas Que tengamos nosotros De lo que es ser santo Se vaya de nuestra mente Y que realmente Tomemos Lo que la palabra De Dios Dice Respecto a eso Ahora En el Antiguo Testamento ¿Cómo es que La gente era santa En el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento El pueblo De Israel Debía de ser Santo Por medio De reglas De reglas Morales Que ellos Tenían Que guardar Y solamente Basta Echarle Un vistazo A los Diez Mandamientos No matarás No comentarás Adulterio No mentirás No desearás A la mujer De prójimo Etcétera Etcétera En el Antiguo Testamento Una persona Que se abstenía En contra De su propia Naturaleza Porque el hombre Es el mismo Que se abstenía De esas cosas Entonces Era considerado Santo Ya es santo Bueno Pero no solamente Eso No solamente Cosas de índole Moral Sino cosas De índole Religioso No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Pero mire Yo quiero Que note algo El hecho De que ellos Estuvieran Legislado O sea Que hubiera Una ley Que lo prohibiera No garantizaba Que la gente No quebrantara Esa ley Algunos De ustedes Que leen La Biblia Alguna ocasión Encuentran Al pueblo De Israel A quien El Señor Le dijo Que no deberían De adorar Otros dioses Adorando Otros dioses Pero ellos Ya tenían La ley Y la ley Se los prohibía Pero sabe una cosa La naturaleza Humana Va por encima De la ley La naturaleza Humana Puede ir Por encima Del mensaje De la Biblia De cualquier otra Cosa Porque uno Como puede Al ir por encima No quiere decir Que sea más alta A lo que yo Me refiero Es que la naturaleza Humana Puede aún Quebrantar Una y otra 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 Porque es El ser humano Si no Uno pensaría Que el pueblo De Israel Siempre actuaron Ahora ellos No eran cualquier Pueblo Era el pueblo De Dios Dios los había Llamado Él dijo Ustedes son Mi especial Tesoro Son la niña De mis ojos Hermano A que hombre Dios le pudo Haber dicho Eso Ellos eran Eso El Señor Los había Llamado Para hacer Eso Pero sin Embargo Que nos Demuestra Esto Que la manera En que Ellos Se santificaban Porque recuerden Levítico Y acabamos de leer Donde les dice Ustedes son santos Porque yo soy santo De lo demás Las demás Leyes morales También las Quebrantaron Cada vez Que pudieron ¿Por qué? No porque No tuvieran El conocimiento Entonces Eso quiere Decir Que la ley Servía Solamente Para Legislar Pero que Al final De cuentas Lo que nosotros Hoy en día Conocemos Lo que La Biblia Nos revela Hoy en día Lo que El mensaje Nos revela Hoy en día De lo que En la santidad Ellos no tenían Idea Ellos concebían La santidad Con no hacer Esto No hacer Aquello No hacer Lo otro Y no hacer Lo otro Ahora También Ellos eran Santos Al abstenerse De hacer El mal En sus Distintas Modalidades Que No vamos Ahorita A enumerar Cada una De ellas Pero sin Embargo Bueno Eso fue En el pueblo De Israel Hoy en día La iglesia De Dios Y no me refiero A una denominación Con ese nombre Me refiero A la iglesia Hablando Universalmente La iglesia De Dios Se le requiere Que sea Santa Y aquí es donde Voy a abrir Esto Que sea un Parteaguas Pero no Por reglas Morales Que guardar Sino por una Obra Sobrenatural Efectuada En el creyente Porque una mujer Y eso se da Muchas veces Puede ser Que aquí En la iglesia Venga Con su cara Limpia Pero que tal Cuando está Trabajando Ahí está Maquillándose Ahora hay Personas Que ni siquiera Que ni siquiera Han entrado En esa Conciencia De saber Lo que es Bueno Y lo que es Malo Ahora El profeta Dice En amnesia Espiritual Predicado El 11 De Abril El 64 Párrafo 52 Mire Aun lo que Nosotros Usted Yo Podemos leer De la Biblia Y el mensaje Es solamente Letra A menos Que esto Que está aquí Y lo que está aquí Se vivifique Se ha vivificado En nosotros Como dijo El profeta De Dios En las edades De la iglesia Es letra Y conocimiento Ahora Pero tenemos Que tener La letra Y el conocimiento También para saber Como Porque malo Fuera Porque entonces Imagínese Cada quien Si quitamos La Biblia Y quitamos El mensaje Entonces Esto es una babel Cada quien Tiene su idea De como llegar Al cielo Eso empeoraría La cosa Dice el profeta De Dios La iglesia De Dios Y su pueblo Siempre han sido Un pueblo Separado Un pueblo Llamado Fuera Un pueblo Peculiar Una nación Santa Un real Sacerdocio Ofreciéndole Sacrificios Espirituales A Dios Los frutos De sus labios Alabando Su nombre Dios Llamó a su iglesia Y la separó Del mundo Para ese Propósito Y él Y él Le dio Una ley Y él Ella debe Ser santa Él dijo Yo soy santo Y ustedes Deben ser santos Esto que el profeta Estaba diciendo Es lo que el señor Ya nos dijo En Levítico 19 2 Él dijo Yo soy santo Y ustedes deben Ser santos Por eso Mire Nunca permita Que el enemigo Le engañe Al decir Que porque usted Cree o no cree Cierta cosa Usted va a llegar Al cielo Nadie va a llegar Al cielo Por lo que creo Por lo que no cree Aquí a veces Debatimos Y nos peleamos Pero sabe Que al final De cuentas Ese no es El fundamento Es esto Él dijo Yo soy santo Y ustedes deben De ser santos Y sin santidad Ningún hombre Verá al señor Dios mismo Dijo eso O sea Una persona Que no llegue A esta Mire porque Yo sé que nosotros Está la pregunta Ok si ya estamos Conscientes La biblia dice eso El asunto es que Como llegamos a ser santos Ese es el asunto Porque uno puede decir A la gente Yo mismo Recitarlo Voy a hacer una plana Debo ser santo Debo ser santo Y es verdad Estoy Estoy escribiendo Algo que es correcto Pero el asunto Es como Ahora Aquí el profeta En este solo párrafo Que acabamos de leer Él hace referencia A otras dos escrituras Del Nuevo Testamento La primera de ellas Está en Primera de Pedro Dos nueve Si usted la notó Donde él dice Más vosotros ¿Quién? Nosotros Ahora mire En la segunda epístola Cuando él comienza De Pedro En el capítulo uno Cuando él comienza A hablar De las virtudes Para llegar A la estatura De un varón perfecto El hermano Branham Claramente Hace una separación Dice Pedro no le está Hablando al mundo Pedro Le está hablando Al creyente Entonces Aquí en la primera epístola Es lo mismo Cuando él dice Vosotros sois Linaje escogido Cuando fuimos escogidos Antes de la fundación Del mundo Un real sacerdocio Que era un sacerdote Bueno uno Que hace intercesiones O sea Este es el genuino Sacerdocio Pero no solamente eso Dice Gente santa Creo que la versión 60 Dice Nación santa O sea Un pueblo santo Un pueblo adquirido Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os ha llamado De las tinieblas A su luz admirable Y luego el profeta También cita Hebreos 12 14 Seguir la paz Con todos O sea Que estemos en paz Con todo el mundo Pero no solamente La paz Sino seguir También la santidad Y luego Pablo es enfático Sin la cual Nadie Verá Al Señor El profeta Dios dice La manera De un profeta Verdadero Predicado El 19 de enero Del 63 Párrafo 126 Dios es santo Bueno Ya lo sabemos Dios es santo Los que viven Por medio de él Deben vivir Santamente Él es un Dios santo La Biblia dice Sin santidad Nadie verá al Señor Eso es verdad La vida de él Es santa Y si la vida De él Está en ustedes Los hace Santos Por eso Cuando el profeta Dice Cuando Pedro En una de sus epístolas También Cuando él Recuerda Cuando ellos Estuvieron en el monte De la transfiguración Y que él dijo Nosotros estuvimos En el monte santo El profeta de Dios Dijo No era el monte santo Realmente Era el Dios santo En el monte Por eso dijo Hoy en día No es la iglesia santa Es el Espíritu santo En la iglesia Por eso La Biblia dice Sin santidad Nadie verá al Señor Eso es verdad Su vida es santa Y si su vida Está en ustedes Los hace santos Sin ella Ustedes no No ven Al Señor O sea Quiere decir Que si una persona Porque recuerda Este es un proceso Ya vimos Lo que es la justificación Si una persona Solamente Llega a la justificación Viene y se bautiza En agua Y solamente Se queda En esa etapa Todos los días De su vida Tienen nulas Posibilidades De poder ver a Dios Y eso no es Que uno esté tratando De hacer una separación Este sí Y aquel no De hecho Nosotros No es el ministro Quien hace la separación La separación La hace la palabra Y mire El mensajero Toma una escritura Que se refiere Lo mismo Y está en el libro De San Judas En el primer capítulo Y el versículo 1 Mire sin duda alguna Cualquier predicador Que ha hablado Sobre el tema Contendiendo por la fe Regularmente Toma estos primeros Tres versículos El profeta los tomó Pero Estando estudiando Sobre esto Cuando Vi esta escritura ¿Cómo es que el profeta La menciona Precisamente En un sermón Que se titula Contendiendo eficazmente Por la fe Predicado el 4 Versículo 54 Párrafo 21 Él lee esto Y dice Judas Siervo de Jesucristo Bueno se está presentando Él Y hermano de Jacobo ¿A quién les dirige Esta carta? A los llamados Santificados De Dios En Dios Padre Y conservados Mire Esto es algo importante Porque En la versión King James En vez de decir Conservados Dice Preservados Esto es maravilloso Hermano O sea A los llamados Santificados En Dios Padre Y preservados En Jesucristo Mire Esta palabra Preservar Nos lleva A un evento Que sucedió En la antigüedad Cuando el mundo Llegó A un hambre Y entonces Todos sabemos La historia El único país Que tenía grano Era Egipto Y no lo tenían Porque eran Tenían suerte Lo tenían Porque habían Hecho caso A un hombre Llamado José Tipo de Cristo El cual Les dijo Almacenen Alimento Le les habló De siete años De ¿Cómo se llama? De sequía Y siete años De abundancia O al revés Primero siete años De abundancia Y siete años De sequía Dijo Lo que ustedes En esos siete años De abundancia Van A sembrar Su trigo Y lo van a almacenar Para los años De sequía Mire En 1962 En junio El Señor Le dijo A su profeta William Branham Que almacenara Alimento Y la razón Que nosotros Hoy en día Estamos comiendo Del alimento Espiritual Es porque El Espíritu Santo Le dijo A su profeta Que lo almacenara ¿Para qué? Para tiempos De sequía Espiritual Como hoy Ahora Pero en aquel tiempo Hubo esa sequía Todos sabemos La historia Los hermanos Jacob Mandó a sus hijos Que fueran Egipto Por grano Cuando José Los vio Inmediatamente Los reconoció Sabían Él sabía Que habían sido Sus propios hermanos Que lo habían Dado por muerto Años atrás Pero entonces Cuando él Se da a conocer Cuando les dijo Yo soy José Vuestro hermano Ellos comenzaron A temblar Dijeron Ahora si aquí Vamos a pagar Nuestras maldades La maldad Que le hicimos Pero sabe Él Les dijo No teman Porque Dios Porque Dios Me ha enviado Aquí Ni siquiera Para preservar Egipto Sino para Preservar La vida De ustedes Ahora Por eso Que es lo que Hace la santificación Preserva Al creyente En Cristo Eso es lo que Judas Nos está diciendo Dice el profeta Dios En este sermón Que le cité Contenido eficazmente Por la fe Me encanta Esa locución Me agrada La manera Que él coloca Eso allí Ahora miren Esta carta No es escrita Para los incrédulos Fíjense Él está Él declara Específicamente A los Santificados Mire Porque No sé si Quizá en esta mañana Ya no me No me alcance El tiempo Pero vamos a ver También Una cosa Es que la persona Está en el proceso De ser santo Y otra cosa Es que ya sea santo Pero aquí Él les está Hablando A los Santificados Y si Estaban Santificados Es Porque Estaban Preservados Fíjense Él declara Específicamente A los Santificados Así como Yo oía A nuestro hermano Hablando Hace un rato Sobre este Joven Siendo Santificado ¿Cuántos Creen en Santificación? Dígan Amén Pregunta El profeta Le voy a leer Lo que él está Diciendo Y usted va a decir Si cree ¿Cuántos Creen en Santificación? Dígan Amén Y los demás ¿Qué creen? ¿Cómo piensan Que van a llegar Al cielo? Nada más porque Es fulano De tal Fulana De tal Oiga Esa es la mayor Soberbia Que un hombre Puede tener Pensar Que va a llegar Al cielo Porque se llama Fulano Fulana De tal ¿Cómo? Bueno Yo se lo dejo Es por su bien Si usted cree O no cree A mí no me afecta Ni a Dios Le afecta ¿Cuántos Creen en Santificación? Dígan Amén Así es Sin santidad Nadie Verá Dios Hebreos 13 12 Y 13 Dice Jesús Para santificar Al pueblo Por su propia Sangre Padeció Fuera De la puerta Salgamos Pues a Él Fuera Del real Llevando Su vituperio Eso es lo que Pablo dice En hebreos Aquí en Oh dice el profeta En este mismo sermón Ahora Santificación Es una limpieza Entonces Santificación No es guardar Una ley Santificación Es una limpieza Limpiando El espíritu Pero para ¿Qué? Preparándose Para el bautismo Del espíritu Santo ¿Qué quiere decir? Que no hay Manera Que alguien Quiera Pasar De justificación Al bautismo Del espíritu Santo Y omitir Esta etapa En la vida De la persona No hay Manera Ahora Pero para Que es necesaria La santificación Porque ya Dijimos Que el bautismo En agua No regenera A la persona Si el bautismo En agua No regenera ¿Qué es lo que Quita las inmundicias De la carne? Mire El primer paso Como ya vimos Es este Justificación Y el segundo Es Santificación La santificación No es una obra Basada En el buen Comportamiento De la persona Claro Tampoco el mal Comportamiento Desde luego Pero lo que yo Me refiero es Que una persona Puede tener Un buen Comportamiento Y eso No garantiza Que la persona Sea santa Si me explico O que ella misma La persona Se santifique Mediante la observancia De ciertos rituales O mediante sacrificios O castigos A autoimpuestos ¿A qué me refiero? Mire Voy a tomar un personaje Y este personaje Se llama Martín Lutero Martín Lutero Era un hombre Sincero Era un hombre Que amaba a Dios Y él Servía dentro De la armazón De la iglesia católica Porque era todo Lo que conocía Y siempre En su alma Había un gran pesar Porque él Quería servir A Dios Y él Mismo Quería Que su vida Fuera agradable Delante de Dios Ahora mire Yo me pongo A pensar Como un hombre En un convento Que no veía Mujeres Para codiciarlas Que no veía O que no tenía La tentación De robar Que no tenía El internet Que no tenía Ninguna de esas cosas ¿Cómo es que Él se sentía Tan culpable? ¿Sabe usted Por qué? Porque aunque quizá No tenía No tenía Ahí el YouTube Para escuchar La música mundana No tenía El celular Para traerlo Repleto De canciones mundanas No tenía Ninguna de esas cosas Pero entonces Uno dice Bueno ¿Pero por qué es? Uno diría Él era un santo ¿Pero sabe Qué es lo que Lo atormentaba? En su mente Estando aún En un claustro El enemigo No lo dejaba Ser feliz Lo hacía infeliz Porque lo atormentaba En su mente ¿Y qué hacía Martín Lutero? Para tratar Él mismo De purgar Aquellos Malos pensamientos Que venían A su mente ¿Sabe qué hacía? Tomaba un látigo Y se laceraba Y aquel hombre El que era su superior Le dijo Hermano Martín Tú no lo haces Tú no le haces bien Al alma Castigando el cuerpo Y le estabas diciendo Una gran verdad Pero Martín Lutero Quería eso Él quería estar Bien con Dios Así como Cada persona Que realmente Está aquí Por convicción Todos queremos Estar bien Con Dios Todos queremos Ser aceptos Ser gratos Delante de Dios No hay una persona Que debilidad No quiera eso De otra manera No estaría aquí Estaría por allá Satisfaciéndose Con las cosas Del mundo Entonces La santificación No está basada En un buen comportamiento Solamente Que uno diga Bueno ya me porto Ya me porto bien Ya 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 soy santo Claro que no ¿Sabe por qué? Bueno porque hoy en día Ha venido la luz Para mostrarnos Realmente Lo que es eso Ahora mire La Biblia es clara En cuanto a el elemento Que santifica A la persona Y el profeta lo citó Ahora lo voy a leer En Hebreos 13-12 Por lo cual También Jesús Para santificar al pueblo Ah bueno Entonces aquí ya encontramos Lo que estamos buscando Por lo cual También Jesús Para santificar al pueblo ¿Por qué? Por su propia sangre Ahora En el Antiguo Testamento A ellos Se les había dado El mandamiento Que usted sabe Que sacrificaran Palomas Palominos Toros Machos Cabríos Etcétera Corderos Pero el profeta Dice Y es verdad Que aquella Mire La vida está en la sangre Es lo que dice La Biblia en Levítico Pero la vida De un animal No podía venir Sobre un ser humano Porque eran Naturalezas Distintas Por eso Por eso se requería La vida No de un animal Sino de alguien Semejante Para que la vida Que estaba en la sangre Pudiera venir O pueda venir En el creyente Por eso aquí la Biblia Nos dice Esto echa a un lado Hermano Si usted quiere Encender una veladora Si quiere decir un rosario Si quiere irse de rodillas A donde quiera ir Esto echa por tierra Cada una de estas cosas Porque la Biblia dice Que fue Jesús Y es Jesús Aquel que santifica Al creyente Pero porque Lo santifica Por su propia Sangre Mire Voy a tomar otra escritura Que ahorita me viene en la mente San Juan 17, 17 Antes de que el sacrificio Fuera consumado Él les dice a sus discípulos Padre Santificalos ¿A quién? A los discípulos Santificalos En tu palabra Porque tu palabra Es la verdad Y el apóstol Pablo También nos habla En Efesios capítulo 5 Cuando él dice Bueno mire Aquí lo tengo a la mano Se lo voy a leer Para no citarlo mal Cuando él dice Maridos Estoy leyendo Efesios 5, 25 Amada vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Cristo ¿Por quién se entregó? Por su iglesia Pero ¿Para qué se entregó? Para Santificarla Limpiarla Mire En Hebreos Dice Que la limpió Por su sangre Pero aquí en Efesios Dice Que las limpió Para santificarla Limpiándola En el abacro Del agua Por la palabra ¿A qué se refiere eso? Uno No puede separar La sangre De la palabra Ni la palabra De la sangre ¿Por qué? Porque en esta mañana Lo que estamos Hablando Es la palabra De Dios Para que el pueblo Para que la novia De Jesucristo Pueda saber Cómo ser santo Y quitarnos De nuestra mente Cualquier idea Preconcebida Aun cuando sea Una buena idea Aun cuando lo creamos Sinceramente Nosotros podemos Creer muchas cosas Con toda sinceridad Y aun estar creyendo La cosa falsa Ahora Por eso Pablo nos dice aquí Que Jesús Santificó Al pueblo Por medio De su propia Sangre Entonces ya sabemos Aquí que es lo que Santifica al creyente Es la sangre De Jesucristo Ahora Según las palabras De Pablo Eso es Pero por medio De que La santifica Bueno por medio De su sangre En el sermón Más allá Del campamento Preclado El 19 de julio 64 Párrafo 39 Dice el profeta De Dios Jesús Sufrió Fuera de la puerta De manera Que él pudiera Santificar A su pueblo Con su propia Sangre Santificación Viene de la palabra Griega Compuesta Que significa Limpiado Y apartado Para servicio Entonces Que quiere decir Santificación Primero Que la persona Limpiada Y luego Cuando ha sido Limpiada Es puesta Aparte Para que Para servicio Y cuando Dios Dice el profeta Limpia a su pueblo Con la sangre De Jesús Él lo limpia De la inmundicia Del mundo Y los aparta Para servicio Esto es lo que Hace la sangre De Cristo En el orden De la iglesia Precó el 7 De octubre Del 58 Párrafo 6 Dice el mensajero Luego creemos Que la sangre De Jesucristo Santifica A esta persona Para el servicio Del Señor Y eso es Que creemos En santificación De acuerdo A Hebreos 13 12 y 13 Luego cita La escritura Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia Sangre Padeció Fuera de la puerta Y creemos Que la santificación Es enseñada En el Nuevo Testamento Y destinada Para los creyentes A través De la edad Del Nuevo Testamento En la cual Estamos viviendo Ahora Y también Creemos Que después ¿Qué quiere decir Esto? Que cuando la obra De santificación Ha sido Completada En la persona Que después Que la persona Ha sido Santificada Los hábitos Inmundos Se han ido De la persona Ahora La santificación Y aquí es donde Voy a comenzar Vamos a comenzar Como con el ABC ¿Está bien? Cuando hablamos De la justificación El profeta Nos dijo Que una de las Primeras cosas Que la persona Tiene que cambiar Es su manera De pensar Si no cambia Su manera De pensar No va a llegar A ninguna parte Me refiero A nuestra antigua Manera de pensar Mire el problema Con nosotros Hermano Bueno yo lo voy A hablar De mi persona Es que uno Se va haciendo Viejo Y a medida Que uno Se va haciendo Más viejo Uno se hace Testarudo No hay manera Que la gente Este dispuesta A cambiar A menos Que Dios Le cambie El pensamiento Que la persona Luego se hace Testarudo La cabeza dura Si él O ella Han creído Las cosas De una cierta Manera Ya no es tan fácil Que las quieran Cambiar Aunque sea Por su bien Por eso El profeta De Dios Dice Mire ¿Sabe por qué? Porque la santificación Lo primero que hace Es que va a poner En orden Nuestros pensamientos En el futuro Hogar del novio Celestial El novio Eternal Prodicado El 2 de agosto El 64 Párrafo 91 Luego En segundo lugar Ahora mire Me voy a detener En esto Hablando de no Querer cambiar Sus pensamientos Si sus pensamientos Están basados En la palabra Tampoco no tiene Por qué cambiarlos Porque entonces Hoy cree una cosa Mañana cree otra Pasado mañana Cree otra Y sabe una cosa Eso es malo Cuando una persona No se establece En la fe Porque al final Termina en la desilusión Deja de creer En todo Y al final No cree en nada Hermano Uno los ha visto A través del camino Por eso Uno tiene que saber Que nuestros pensamientos Tengan que estar Basados en la palabra De Dios Y si no están Basados Eso es lo que El Señor Nos dice Que tienen Que cambiar El profeta Dios dice Que luego En segundo lugar Viene la santificación La cual pone En orden Nuestras mentes Para la santidad Se lo voy a volver A repetir Luego en segundo lugar Viene la santificación Lo cual pone En orden Nuestras mentes Para la santidad Para pensar Correctamente Entonces Por ahí Tiene que comenzar Quito dice Santificación Es una palabra Griega compuesta Que quiere decir Limpiado Y apartado Para servir Ahora Mire Si lo primero Que el Señor Que Que acabamos De escuchar Es Que pone En orden Nuestras mentes Para la santidad Para pensar Correctamente Eso no quiere Decir Que uno Nunca vaya A tener Un pensamiento Malo Si hay Alguien Aquí En esta Mañana Que me Quiera a mí Decir Que desde Que aceptó A Cristo No ha venido Un pensamiento Malo A su mente Está mintiendo Pero entonces Cómo es Que el mensajero Dice Que pongamos En una de nuestras Mentes Para la santidad Para pensar Correctamente Y al mismo Tiempo Todos Caemos En esa Realidad Que malos Pensamientos Vienen a nuestra Mente Bueno Mire Aquí está Lo que va a ser La diferencia Entre una Cosa Y otra Una Cosa Es Que un Pensamiento Llegue A la Persona Y otra Cosa Es Que Bueno Lo voy a decir De esta Manera Una Cosa Es Que un Mal Pensamiento Llegue A la Persona Y otra Cosa Es Que un Mal Pensamiento Salga De la Persona Usted Dice Y eso Cómo Está Qué Nueva Teología Es Esa Bueno Vamos A ver Si es Una Teología Propia O No Mire El Primer Caso Se Aplica O sea Cuando Un mal Pensamiento Llega A la Persona A algo Que dijo El Mensajero En el Mensaje Ley Predicado El 15 De Enero del 55 Párrafo 18 Que su Testimonio Siempre Y sus Pensamientos Todo Nunca Permita Que un Pensamiento Negativo Venga a su Mente Si usted Puede Evitarlo Cuando Comienza No lo Albergue Pues Usted Dice No Puede Evitar Que Lleguen Los Pensamientos Y usted Lo puede Decir En esta Mañana Y yo También Pues Eso Será Como el Granjero Que Dijo Que Él No Podía Impedir Que Las Aves Volaran Sobre Su Cabeza Pero Vaya Que Si Podía Impedir Que Se Posaran Así Que Es Un Es Un Algo Bueno Ve Usted Usted No Puede Evitar Los Pensamientos Cuando Llegan Pero No Los Albergue Tan Solo Hágalo Circular En El Sermón El Ciego Bartimeo Predicado El 15 No Mira El 55 Párrafo 30 Como El Viejo Granjero Que Dijo No Puede Evitar Que Las Aves Vuelen Sobre Mi Cabeza Pero Él Tenía Una Escopeta De Doble Cañón Dijo Pero Él Tenía Una Escopeta De Doble Cañón Dijo Vaya Que Si Puede Evitar Que Se Posen Así Que Ustedes Hagan La Misma Cosa Y Ustedes También Ven No Les Permitan Que Se Posen Déjenlo Circular Hace Algún Tiempo Esto No Traigo Las Citas Porque Hace Algún Tiempo Ya Hablamos Aquí En La Iglesia Sobre Eso Hablando De Las Aves Que Se Posan Sobre La Cabeza Se Acuerda Usted Que Vimos En Génesis Cuando Abraham Estaba Ofreciendo El Sacrificio Que El Señor Le Dijo Que Las Aves No Las Partió Solamente Los Becerros Y Esas Cosas No Se Creo Que Es Génesis 15 15 Ok Y Entonces Mientras Él Estaba Ofreciendo Los Sacrificios Dice La Biblia Que Aves Venían Y Sobrevolaban El Sacrificio El Profeta Dios Dijo Que Eran Buitres Pero Abraham No Permitió Que Aquellas Aves Se Posaran Sobre El Sacrificio Sino Que Lo Que Hizo Fue Que Las Comenzó A Ahuyentar Para Que No Se Posaran Allí Por El Otro Lado Encontramos En Tiempo De José Del Antiguo Testamento Que Cuando Él Estaba En La Cárcel En Prisión Había Dos Personas Un Copero Y Un Panadero Cuando José Entró Ellos Detectaron Que En Este Hombre Había Un Don Sobrenatural Y Era De Interpretar Sueños Y Entonces Uno De Ellos El Copero Le Dijo Oye Mira Yo Soñé Que Había Una Vida Así Con Un Sarmientos Y Etcé Etcé Y José Le Dijo Mira La Interpretación De Este Sueño Es Este Los Tres Sarmientos Quiere Decir Que Sarmientos Son Ramas Que En Tres Días Tú Vas A Ser Restaurado A Tu Posición Como El Copero Del Rey Y Que Tú Le Vas Estar Sirviendo El Vino Al Rey Bueno Aquel Hombre decía Cómo Puedo Yo Saber Así Que Esperó El Primer Día No Pasaba Nada Esperó Esperó El Segundo Día Nada Sucedía Pero Al Tercer Día Se Abre La Crujía De La Celda Y Entonces Una Voz Lo Llama Cómo Se Llamaba Quién Sabe Ey Fulano De Tal Ven Cuando Él Es Llamado Él Sabía Exactamente Que Su Liberación Había Llegado Porque Un Hombre Espiritual Como Josué Como José Le Había Interpretado El Sueño Pero Bueno Antes De que Eso Sucediera El Otro Que Tenía De Oficio Como Panadero Del Rey Faraón Cuando Vio Que Le Había Dado La Interpretación Al Copero Le Dijo Oye Oye A mí También Dime Él Esperaba También Algo Bueno Y Entonces Le Dijo Mira Yo Soñé Que Llevaba Una Canasta Y Esa Canasta Estaba Llena De Pan Pero Esa Canasta Yo La Llevaba Donde Sobre La Cabeza Recuerde Abraham Dice La La Versión Antigua Dice Que Ojeaba Y La Versión 60 Quizá Dice Que Ahuyentaba Las Aves Sobre Su Cabeza El Panadero Le Dijo Lo Mismo Bueno Le Dijo Yo Soñaba Esto Que Llevaba Unos Panes Una Canasta Con Pan No La Llevaba Aquí Sujetando En El Hombro O Aquí En La Mano Estaba Sobre Su Cabeza Y Le Dijo Y Que Las Aves De Los Cielos Venían Y Se Posaban Y Comían De Aquel Pan Como El Hombre Solamente Conocía El Sueño No Sabía Cuál Era La Interpretación Y Le Dijo Mira Te Tengo Malas Nuevas Tres Días En Tres Días Tú Vas A Salir De Aquí Pero No Vas A Salir Para Bien Vas A Salir Para Que Te Cuelguen En La Orca Y Usted Dice ¿Y Eso Que Tiene Que Ver Realmente Habrá Contado Habrá Valido El Hecho De Que El Hombre Si Dejara Que Las Aves Se Posaran Sobre El Pan O Que Abraham Por El Otro Lado Las Hubiera Ahuyentado Por Por Eso Es Correcto Lo Que El Profeta De Dios Dijo Ninguno De Nosotros Podemos Evitar Que Las Aves Vuelen Sobre Nuestra Cabeza Pero Si Podemos Hacer Que Hagan Nido Sabe Usted Por Qué Porque El Profeta Nos Enseñó Que Así Como Hay Una Matriz Natural En La Mujer Hay Una Matriz Espiritual Cuantos Saben Que El Profeta Dijo Eso En La Palabra Hablada La Simiente Original El Profeta Dios Dijo Que La Mente Es La Matriz Del Espíritu Entonces Cuando Una Persona Permite Que Esos Pensamientos No Solamente Que Lleguen Sino Que Se Aniden A Donde Llegan A La Matriz Y Santiago Habló Acerca Bueno Yo Se Lo Voy A Leer Esto Aquí Lo Tengo A La Mano Habló Acerca De Lo Que El Profeta Llamó El Curso Del Pecado Cuál Es El Curso Sino Que Cada Uno Santiago 1 14 Sino Que Cada Uno Con Cada Uno Es Tentado Usted Yo Cualquiera Cuando De Su Propia Concupiscencia O Sea De Su Propio Deseo Carnal Es Atraído Se Acuerda Que El Profeta Dijo Cada Persona Tiene Un Punto Debil Un Punto Vulnerable Cuando Vino Jesús La Gente Le Decía Que Él Era Un Comilón No Dice Eso La Biblia Por Eso Satanás Cuando Jesús Después De Que Fue Bautizado Él Fue A Un Monte Alto Satanás No Es Tonto Él No Le Ofreció Primero Los Reinos Del Mundo Ni Le Ofreció Primero Que Se Subiera A La Torre Del Templo Y Que Se Dejara Caer Que Le Ofreció Si Eres Hijo De Dios Mire Escuche Si La Biblia Decía Que Juan Era Un Bebedor De Vino Y Que El Hijo Del Hombre Era Un Comilón Bueno Eso es lo Que Dice La Biblia No No estoy Inventando Nada Imagínese Usted A Jesús Y Luego Que Tuviera 40 Días De Ayuno Satanás Dijo No Esto Voy a Decir Perdón Por Esta Palabra Que Voy a Usar Esta Frase De La Calle Quizás Satanás Dijo Este Arroz Ya Se Coció No Se Había Cocido Hermano Porque Cuando Él Llegó Le Dijo Oye Tú Que Eres De Buen Comer A A A Mira Tú Tienes 40 Días Que No Solo Agua El Profeta Dijo Que Jesús Tomó Agua Porque Ninguna Persona Dura 40 Días Sin Tomar Agua Se Va A Deshidratar Y Se Va A Morir Eso Es Lo Que Dijo Pero No Has Comido Así Que Aquí Están Estas Piedras Aquí Como No Hay Una Panadería En La Esquina Tú Conviértelas En Pan Pero Para Qué Cuál Era El Propósito Que Satanás Quería Que Jesús Convirtiera Esas Piedras En Pan Pues Para Que Jesús Se Las Comiera Jesús Sabía Y Él Se Defendió Dijo Si Está Bien Lo Que Tú Dices Recuerda Pero En Una ocasión El Señor Les Dijo En El Libro De 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 Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Luego La Biblia Repite De 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 Toda Palabra Que Sale De La Boca De Jehová Vivir El Hombre Ahora Por Eso Aquí Santiago Dice Que El Hombre Se Traído Mire La Versión Antigua Dice Sebado La Palabra Sebado Es Fomentar Un Afecto Pasión Verso 15 Y la concupiscencia, el deseo carnal de la persona, después que ha concebido, ¿dónde una mujer concibe? Una mujer, una mujer, en su matriz, si el profeta nos dijo que la mente es la matriz del espíritu de hombres y de mujeres, entonces es aquí donde se concibe, una persona puede estar pensando en algo y en vez de decir Señor quita de mí estos pensamientos, los reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, los alberga y los alberga y los alberga y los alberga, es como aquel bebé que está siendo concebido y a la mujercita le va creciendo el vientre, ¿por qué le va creciendo el vientre? porque la criatura está creciendo, pero entonces ¿qué es lo que hace a los nueve meses? la mujer da a luz aquel bebé o pare como dice la Biblia y mire lo que dice en el verso 15 y la concupiscencia después que ha concebido en la matriz del espíritu, pare ¿qué cosa? el pecado y el pecado siendo cumplido engendra la muerte, por eso eso es lo primero que la persona tiene que hacer, le vuelvo a repetir no quiere decir que la persona usted, yo cualquiera nunca recibamos un mal pensamiento pero por eso la palabra de Dios dice que no debemos de dejar que ese pensamiento se engendre en la matriz de nuestro espíritu, lo cual es la mente porque va a parir el pecado no se escandalice con esa palabra la voz de la Biblia, yo ahora, bueno ahora que fue guerrero ahí venían unas señoras ahí, trasfondo de donde yo iba y esa palabra no, bueno yo sé de la que venían platicando, pero lo venían usando con tanta naturalidad que yo dije ahí y no sé cuántas veces lo repitieron, así que dije bueno pues quiere decir que a lo mejor aquí, aquí a la gente esa palabra pues no le suena así, pero bueno, regresamos a esto dice yo le decía que una cosa es que el pensamiento le llegue a la persona, como esto que ya acabamos de ver pero el segundo caso es que el pensamiento salga de la persona, un mal pensamiento porque puede salir también un buen pensamiento usted cree que cuando aquella mujer, Tsunamita, veía que Eliseo pasaba por allí, lo veía con Giesi cuando ella le dijo a su esposo, oye, oye, porque no le hacemos una casita aquí, una pequeña recámara una camita, un lavabo, algo, hay una linterna, algo para que cuando pase usted cree que eso fue una ocurrencia, fue algo que ella pensó y aquello que ella pensó, que nació de ella aquello que ella pensó lo llevó a la obra, lo llevó a cabo para bien de ella que después le redundó, no solamente en que ella concibiera un hijo, sino que cuando aquel niño murió su hijo fuera resucitado entonces hermano, una buena intención, un buen pensamiento es para bien pero también una mala intención o un mal pensamiento es para mal por eso uno tiene que cuidar sus pensamientos y no siempre estar maquinando cosas malas de como, usted sabe es el mundo hoy en día toda la gente que hace esas cosas es porque las está maquinando a ver cómo perjudica al vecino a ver si dejó por ahí algo y se lo va a quitar se lo va a robar pero entonces cómo sucede eso usted dice eso está en la Biblia está en la Biblia mire Mateo el capítulo 15 el verso 19 Jesús dijo en la primera parte porque ¿de dónde? ¿alguien me puede ayudar? porque del corazón mire regreso un pensamiento llega a la matriz del espíritu pero así como para creer a mí nadie me va a decir que la primera vez que leyó la Biblia que la primera vez que leyó el mensaje que la primera vez que vino a la iglesia inmediatamente creyó ¿sabe usted por qué? porque Dios en nosotros en los cinco sentidos del espíritu hay uno que se llama razonamiento es más lo que yo estoy diciendo y no tiene que creerlo tampoco ni está obligado a creerlo lo que usted está escuchando que yo estoy diciendo aquí usted hay cosas que no las cree por las razones que sean ¿por qué? porque las está faltando a través las está pasando a través de un filtro y ese filtro se llama razonamiento mire ahora escuche esto 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 no nos justifica decir ay hermano pues que bueno entonces yo estoy yo estoy haciendo uso legítimo de el sentido que Dios me dio no pero recuerde que el razonamiento es contrario a la fe mire María la Virgen cuando el ángel llegó y le dijo salve bienaventurada tú has sido escogida para que en tu vientre nazca el Hijo de Dios no crea usted que María dijo amén, amén oye que bonita noticia me acabas de dar ¿sabe qué dijo? ella bueno pensó que era una doncella bueno pues si no conozco esposo ¿cómo? ¿cómo va a suceder esto? y sabe que quiso una explicación la Biblia dice que ella dijo ¿cómo serán estas cosas? ¿lo dijo o no? ella quiso encontrarle una una explicación algo lógico el porqué y el ángel del Señor se dignó a darle una explicación y le dijo el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y aquello que será concebido será llamado el Hijo de Dios después de eso María ella estaba razonando aquí ¿cómo va a ser? pero después de eso ella lo baja de aquí aquí y dijo Señor hágase conmigo conforme a tu voluntad escuche si María hermano si María aquellas palabras del ángel las hubiera dejado aquí su vientre nunca hubiera nunca ella hubiera estado encinta del Hijo de Dios y eso es lo mismo que sucede para nosotros en esta mañana si todo lo escuchamos somos suspicaces y todo lo que escuchamos lo mantenemos solamente aquí pero nunca baja al corazón nunca se podrá producir la santificación en la persona mire yo sé también estoy consciente de que hoy en día hay muchas como yo mismo lo he dicho yo nunca lo he negado hay muchas cosas fantasiosas falsas que están en el ambiente pero todo será falso todos los ministros eran falsos la misma naturaleza nos muestra eso que para que haya alguien falso en alguna parte es porque hay uno verdadero en algún lugar el profeta dijo usted como puede saber que un dólar es falso si no tiene un dólar verdadero para contrastarlo y decir este es falso porque no tiene lo que tiene este no que uno diga se amar y dice todos los dólares son falsos bueno pues esa es la conclusión a la que la persona llega no se puede evitar algo más por eso la Virgen María ella de la mente del razonamiento al corazón cuando ella lo recibió en el corazón literalmente en su vientre se comenzó a gestar el hijo de Dios pero del otro contrario del otro contrario también porque sabe una cosa el profeta nos enseñó que Satanás que Satanás siempre va a la par con Dios este es el original Jesucristo es el original pero este solamente es un imitador que es lo que hace le llega el pensamiento a la persona y la persona lo razona ahí lo está ahora sí que hace nido y de ser un pensamiento cuando baja el corazón se convierte en la acción por eso por eso Jesús no se equivoco y en Mateo 15 19 dice porque del corazón no de la mente del corazón salen con esto comienza porque del corazón salen los malos pensamientos entonces yo le pregunto si hay pensamientos que salen del corazón unos vienen y otros salen no de la mente sino del corazón mire la Biblia corrobora que el hombre piensa con el corazón en Proverbios 23 7 la primera parte del versículo Proverbios 23 7 porque cuál es su pensamiento o sea el pensamiento del hombre porque cuál es su pensamiento en su alma en la versión que usa el profeta dice en su corazón también dice así en la versión 60 ah bueno que bueno que ya porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es entonces dónde está el pensamiento el corazón el profeta dice en el sermón expectativa predicado el 5 de octubre el 55 párrafo 25 ahora aquí no hace mucho tiempo los veteranos y la ciencia decían pues ustedes saben Dios cometió un error cuando dijo que ustedes como un hombre piensa en su corazón no hay facultades mentales no hay facultades mentales en el corazón con el que el hombre pueda pensar es carne mire el hombre siempre tratando de ganar la delantera Dios y los críticos dijeron que era ridículo pensar que un hombre podía pensar desde el fondo de su corazón y esto lo dice en 1955 dice hace unos 6 meses ustedes en Chicago y sus alrededores descubrieron que Dios que Dios tenía razón la investigación científica ha descubierto que en el corazón humano hay una pequeña célula minúscula que ni siquiera tiene sangre ni nada es un pequeño compartimento y dice el animal no lo tiene solo el ser humano y dicen que es la ocupación del alma así que después de todo un hombre cree en su corazón ustedes piensan con su mente pero creen con su corazón Dios tiene la razón después de todo está en el corazón de ustedes entonces de donde salen los pensamientos del corazón mire y para todavía eh fundamentar esto vamos a ver que eso fue justo lo que sucedió antes del diluvio en Génesis 6 5 la Biblia dice y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha desbordada por eso hoy en día todo lo que sucede no es otra cosa sino el cumplimiento de la Biblia porque Jesús dijo que como fue en los días de Noé sería hoy y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos de que no dicen los pensamientos de la mente y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal entonces que fue que fue la semilla o que fue el ingrediente que causó la ira de Dios sobre la tierra la maldad pero la maldad procedió no de la mente sino del corazón ¿sabe usted por qué? porque cualquier pensamiento malo cualquier pensamiento diabólico cualquier pensamiento que la gente recibía lo dejaba que se anidara por eso el Señor antes de ver la maldad que ellos hicieron el Señor vio que todo aquello comenzó con los designios de los pensamientos de ellos y cuál era el designio de los pensamientos de ellos era continuo hacer el mal eso es lo que dice la Biblia y eso fue lo que desató la ira de Dios ahora entonces ¿cómo podemos entender lo que dice el mensajero respecto a que pone en orden nuestras mentes para la santidad para pensar correctamente? en el futuro hogar del novio celestial el novio eternal párrafo 95 al 97 dice ahora fíjese fíjense santificación la tercera etapa la segunda etapa de él limpia la mente pone el corazón la mente del corazón en orden de santidad sigue diciendo un hombre puede arrepentirse de pecados y él todavía está pensando en bueno quizá él es un hombre inmoral toda mujer de apariencia inmoral que le encuentra todavía está allí quizá él es un borracho cada vez que él huele el trago todavía está allí ven pero luego cuando él es santificado aquí está y luego cuando él es santificado eso limpia ese deseo sacándolo de él ven quita el deseo de ello él todavía puede ser tentado pero él quita el deseo de ello sin embargo él todavía no está bien mire entonces aquí el profeta ya nos llevó a lo que es el meollo del asunto la santificación es quitar el deseo hermano la santificación no es cuando una persona ya no hace esto 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 y esto y esto y que ella misma diga ya estoy santificado la santificación es cuando el deseo de hacer de hacer eso es arrancado le diré por qué porque mire ese es el grave legalismo es el grave problema con el legalismo donde quiera que esté fuera del mensaje o dentro del mensaje por qué porque el legalismo ellos mismos hacen a la gente santa sin darle la oportunidad a que Dios lo haga y sabe que es lo que se produce meten a las personas en una camisa de fuerza yo quiero tomar pero no debo tomar por qué porque el Señor me ve y me puede castigar los hermanos de la iglesia me pueden ver y el pastor me va a llamar o los diáconos me van a llamar o quien sea me va a llamar y así usted agréguele todo lo que quiera eso es lo que hace el legalismo o sea la persona no hace esto aquello o lo otro por una ley y no lo hacen por miedo a que Dios los castigue o a la censura de la iglesia y mire eso es malísimo hermano el llevar a la gente a una santificación manufacturada donde a la gente solamente le interesa lo que la gente lo que los demás piensan de él o de ella no me voy a cortar el cabello porque las hermanas que van a decir bueno hay gente que mire que te quedan les importa eso para comenzar no voy a usar pantalón no voy a pintar la cara porque y tantas cosas que uno puede decir hermano eso es malo que la gente quiera vivir de la opinión de los demás mire Jesús y él era Jesús hermano bueno así como muchas veces la gente se molesta con el predicador con Jesús no era la excepción pero gloria a Dios porque Jesús porque él siempre vino a decirnos la verdad mire y si hay un capítulo en el cual Jesús muestra vez tras vez la palabra hipócrita es el capítulo 23 de San Mateo hermano esa palabra duele esa palabra hiere unos versículos antes mire para ver esto vamos a ir en Mateo 23 el verso 25 al 26 pero unos versículos antes Jesús les había dicho mire y esto hermano Dios tenga misericordia de mí en esta mañana porque el Señor les dijo ustedes guías ciegos ustedes ciegos y guías de ciegos en inglés la única vez que aparece la palabra líderes aquí que en inglés dice ustedes líderes ciegos y guías de ciegos que quiere decir eso hermano que el ministro debe de saber para que Dios lo ha llamado para que Dios ha llamado al apóstol al profeta al pastor al maestro y al evangelista para que para venir a hacer gala de los conocimientos que tiene para que para prepararle una novia a Cristo por eso por eso Pablo dijo en Efesios 4 que el ministerio es para que todos lleguemos a la unidad de la fe a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que lleguemos a un varón perfecto hermano espero que que usted sepa que le estoy citando la biblia porque diga oiga hermano no eso no es así entonces si no es así diga que dígame cómo si es así yo le estoy citando la biblia no a menos que el guía no es que la biblia está equivocada cuando alguien diga eso hermano entonces ya ya algo muy serio está sucediendo con la persona para eso es el ministerio por eso cuando Dios ponía atalayas que eran los que ponían las torres ellos tenían que tener una vista finísima hermano porque antes que allá en el horizonte en aquel tiempo no había vinculares si mira por ahí viene el ejército no 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 cuando ellos vieran aunque sea un pequeño polvo por allá levantándose ellos tenían que saber que allá se estaba cocinando algo hermano y cualquier pastor en cualquier lugar donde esté ese tiene que ser su misión advertirle a la gente que algo por ahí no está caminando bien usted dice y por qué no el evangelista por qué no el apóstol mire eso no me lo pregunte a mí la palabra pastor cuando el apóstol pablo habla en primera de timoteos cuando habla del obispo en inglés ni siquiera dicen obispo en inglés dice obersir que es un obersir es un supervisor es alguien que mira por encima de alguien más y estoy diciendo no mire a estas alturas hermano yo no tengo que hacer ningún mérito hacia mi persona para que diga está hablando de su persona para hacer un mérito hacia él no 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 se equivoque yo ya me hice viejo aquí con ustedes no tengo que hacer ningún mérito así que no tengo que decir esto para que la gente diga que bueno si hay que ver no 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 estoy diciendo porque es la verdad esa es la verdad ese es el oversir es el que mira por encima de es el episcopos algún día vamos a ver eso episcopos ese es en el griego es copo es la visión y y y epi quiere decir encima como se llama esto la piel como le llaman epidermis hermanos después de la piel de la epidermis usted no encuentra ningún músculo o un hueso o si todo está donde debajo del epidermis dios así lo diseño por eso cuando el dijo habla en primera de timoteo 3 cuando habla del obispo que dice en español en inglés dice oversir que quiere decir uno que está por encima y en griego es episcopos epi por encima el que tiene la visión más alta y no estoy tratando de decir algo hacia mi persona si yo no soy el pastor y algún día yo no soy el pastor la persona que se para aquí como el pastor tendrá que tener la visión más alta y se lo digo eso para que no se equivoque también eso es lo que es el episcopo ahora pero imagínense que el episcopo o esto el líder como la biblia dice en la versión que el líder no solamente sea ciego sino que va a guiar al ciego Jesús dijo ya dijo cuál es el desenlace el líder y el seguidor van a caer a dónde al hoy por eso Dios permita si el tiempo pasa y el Señor no viene que en esta iglesia nunca se pierda la visión de para qué fuimos llamados aquí estamos para predicar la biblia y el mensaje no estamos para andar recogiendo doctrinas de la denominación y traérselas a la gente por eso mire en Mateo 23 25 ya voy a terminar voy a leer la escritura y quizá la voy a tomar el próximo la próxima vez para poner otra vez como un referente el Señor Jesús le reprochó esto a la gente y le dijo hay de vosotros escribas y fariseos y luego les dijo esta palabra imagínese decirle esto a un fariseo santo decirle que era hipócrita pero por qué razón donde residía su hipocresía porque ellos limpiaban lo que estaba fuera fuera aquí fuera de la botella agarraban y a limpiar bien esta botellita que se vea bien ilustrada no importa que por dentro acá en el asiento tuviera colillas de cigarros para ellos no importaba lo de adentro qué es lo que importaba lo de afuera bueno eso es lo que les dijo Jesús hermano porque limpiáis lo que está fuera del plato del vaso y del plato más de dentro están llenos de robos de injusticia y de injusticia o sea ellos estaban aplicando mal la palabra porque ellos solamente querían presentarse por fuera para que la gente los mirara así y él dijo que eso era hipocresía pero él no solamente les reprochó y les censuró sino que les dijo cuál era el orden de la limpieza Jesús no estaba diciendo que estaba bien que esta botella estuviera toda sucia por fuera que les dijo fariseo ciego mire eso seguramente si Jesús lo está diciendo eso quiere decir que cuando uno hierra en la manera de cómo debe de ser esto pues uno está ciego fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato o sea en otras palabras ahí es de donde debe de comenzar la santificación no meter a la gente en una camisa de fuerza sino una obra según Jesús de adentro hacia afuera mire y lo que está en el interior se va a mostrar en lo interior porque no puede decir señor yo estoy santificado y seguir siendo el mismo oiga como fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que hermanos es tremendo para que también lo de afuera se haga limpio por eso el profeta de Dios dijo la paloma es la única ave que uno no tiene que decir y sabe que yo recuerdo que cuando era niño ahí en mi caso yo vivía tenían palomas palomas blancas y entonces las palomas a veces se veían metían ahí unas chimeneas que había donde había esta ceniza y todo eso hermano y había que verlas cuando salían aquello estaba serio pero entonces a los dos tres días yo eso lo vi siendo niño aquellas palomas que el día de y de y de como se llama de hollín y todo lo demás al siguiente día estaban pulcras y uno dice bueno como llovió que pasó donde se fueron a dar un chapuzón para para que se quitaran todo aquello sabe porque eso es lo que el profeta nos enseñó que la paloma es el único animal que tiene por dentro un aceite que la paloma se limpia de adentro hacia afuera usted ve los canes los perros como es que ellos mismos se hacen el aseo están lamiendose la mano y acá y acá y acá y los gatos hacen lo mismo se abrillantan pero usted nunca va a ver una paloma haciendo eso con el pico tratando de quitarse ahí aquel lo que tenga no sabe por qué porque eso es efectivamente en el orden que lo dijo Jesús limpia lo de adentro y de ahí lo se va a hacer limpio entonces el verdadero orden que Jesús estableció es de afuera o de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro hermano eso ningún hombre lo puede producir eso el único que lo puede producir es el señor mire porque el hablar estas cosas sabe una cosa ya con esto termino y voy a poner a Dios como mi testigo yo cuando vengo a predicar no vengo predicar predispuesto en contra de nadie se lo digo delante de Dios que a veces digo cosas que a lo mejor a alguien le van a bueno si tienen que ser dichas de todas maneras pero no porque yo diga no ahorita como yo estoy aquí me voy a ensañar en contra de aquella de aquel y lo que sea el día que eso suceda como dijo William Branham en vez de un púlpito necesito un altar púlpito no es para eso y sabe una cosa yo creo que uno tiene que mantener este púlpito tan sano como pueda el día que un predicador venga y predique sus sentimientos en contra de quien sea hermano ha perdido el propósito de predicar y lo mejor es que deje de hacer el día que yo creer ese ahorita voy a recetarle un sermón a fulano a merengana el día que lo haga hermano esto se acabó por eso Jesús Jesús él lo que habló lo tuvo que hablar directo y eso los dijo ellos ahí estaban escuchándolo pero sabe una cosa si ellos hubieran atendido lo que Jesús les dijo hey usted no limpien el vaso por fuera limpien lo primero por dentro y lo de adentro tomara cuidado de afuera otra cosa hubiera sido ahora el mensaje también a nosotros esto que hemos visto en esta mañana nos dice a mí me dice a usted le dice cómo se deben de hacer las cosas pero el hecho de que él nos diga dependerá de nosotros si queremos hacer así que yo ruego al Señor que estas palabras que han sido habladas puedan ser primeramente para mi beneficio y también para cada uno de los oyentes puestos de pie padre yo te agradezco Señor por tu palabra Señor no te agradezco por mi persona sino por tu palabra Señor por mi elocuencia que no la tengo Señor te agradezco por tu palabra Señor Jesús padre porque ella siempre va a ser para nuestro beneficio Dios estas cosas que han sido habladas Señor han sido habladas para nuestro beneficio padre porque tú quieres prepararte una novia para sí mismo para ti mismo que no tenga mancha ni arruga Señor padre y esto es parte del mensaje es parte de la biblia Señor esto no es un mensaje nuevo yo no estoy descubriendo en esta mañana alguna cosa nueva Señor solamente estamos recordando Señor o aprendiendo aquello que ya ha sido dicho padre y que tú lo has dicho a través de tu palabra de tu santa palabra y de tu santo mensaje Señor porque creemos que ambos fueron inspirados por la misma fuente por tu espíritu santo Señor que estas cosas mi Dios se queden en nuestro corazón Señor Jesús y padre si alguien tan solo está dispuesto a doblegarse yo mismo ante ti ante tu palabra Señor Jesús esto que he estado hablando hará un efecto Señor porque tú mismo dijiste y tú no puedes mentir tú dijiste que tu palabra que fue enviada no volverá a ti vacía Señor sino que hará el propósito para el cual ha sido enviada padre tu palabra en esta mañana no volverá a ti vacía Señor sino que hará el propósito para el cual ha sido enviada Señor yo te agradezco mi Dios una vez más por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí Señor de poder escuchar de ti Señor de poder escuchar tu palabra en el nombre de Jesucristo Amén Gloria al Señor entonamos un canto todos son maravillosos verdad contento estoy no sé que es el número 45 todos estamos contentos para alabar al Señor hermano es el número 45 de estos cimarios si en su furor me asalta el enemigo y si en mi senda el sol no irradia luz no temeré si Dios está conmigo contento estoy de andar sin sobre no 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 es un amor